Muy buenas chicos y bienvenidos un día más a Dark Souls Y como veis nos habíamos quedado aquí en el boss este O lo que creo yo que es un boss, vale Y como veis me he cambiado algo de armadura, vale Habíamos cogido el equipo de Yelmo del Norte Bueno, el equipo del Norte, ¿no? Del Guerrero del Norte, vale Eh, 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 espérate que la estoy liando Vale Mirad, el equipo Yelmo de Hierro del Leal Guerrero del Norte Lleva grabado un diseño muy hornado La verdad que sí Está muy bien dibujado Los accesorios defensivos de hierro ofrecen una estabilidad superior al ser del Norte También ofrecen resistencia al frío, vale Pues veis me había puesto el casco La armadura no me la había puesto Por la sencilla razón de que Pesa exactamente lo mismo y me da menos defensa Pero Exactamente lo mismo Armadura de hierro de un Leal Guerrero del Norte Está reforzada con una cota de malla entrelazada Eso va a ser todo igual Así que lo vamos a dejar Vale, me he puesto lo que viene siendo el casco Y las piernas Vale Eh, perdón un poquito de defensa en el casco y las piernas Pero es más, es más ligero Vale, pues He hecho una paradita para comer Antes de pillar y... Vamos para allá A ver Qué tal se nos da Voy a pillar a ese solo Que está por ahí solito Chico Ven aquí Ven aquí guapo Hostia Es de ojos rojos Ven aquí, ven Ven, simpático Y... Pilla Y... Pilla Nada de mierda Vale Uno menos Jodas tío Es que eso es un boss fijo Espérate que viene este Venga Ven aquí, ven Hostias ¿Ves? Ya lo sabía ¿Ves qué hago? Mato primero a estos, ¿no? Mierda Ya Me ha pegado un sentidazo, cabrón Espérate, el del martillo no El del martillo no Ahora esto Eh, eh Eh, eh Uh Eh, no la volada Mierda Más gente No, me ha pegado una mierda Hostias 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 Bien Ah, vale Ahí sí que le he hecho No le he hecho mucho, la verdad No le he hecho más ahora Vale, entonces Le damos a las pelotillas Vale, dale Dale, dale, dale Dale Vámonos de aquí Vámonos de aquí Joder Vale, a las pelotillas otra vez No, 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 no Vale Vale Tiene pelotillas Tiene pelotillas Vale, pues ahí estás Aquí hay ¿Dónde más tiene? Ahí, en la mano En la mano En la mano En la mano Ahí sí Perfecto Eh 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 Hijo de puta Mierda La pelotilla esa Ahí en el Bajo la pierna Tiene también Una pelotilla Toma Toma Ahí está ¿Y esa mano? Ah Mierda Me ha pillado Suéltame Suéltame No, no Pero No me sueltes Tan fuerte Cabrón No me sueltes tan fuerte Cabrón A ver No tengo más Joder de vida Está casi muerto Venga Dale 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 Ahí está Ahí está Lo he cargado De la primera Uh Aquí manda mis huevos Vale, alma de gran árbol corrompido Y horno de transposición Perfecto, había visto una lucita por aquí Mientras estaba jugando, ahí Vale, y por ahí No hay nada, ¿no? Voy a darme una vuelta Eh... No me ha costado Y me ha costado, ¿eh? No sé Se me ha dejado sin frascos, la verdad Pero bueno Once mil armas Joder, almas Vale, aquí tenemos una hoguera Aquí tenemos, ¿qué es esto? Escudo de Dios de la Guerra Hueso de regreso Oh Es un A-esqueleto Te la has curado Rezar al altar de sacrificio Ofrecer griete de... ¿De vertebras? ¿Cómo? Espera, 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 espera ¿Griete de vertebras? ¿Aquí tengo un griete yo de vertebras? Horno de transposición Permite la transposición de almas Joder con el alarma Viejo horno de transposición De Corland Hecho con piel cosida De lagarto de cristal Dáselo a Luttec Señor de la ceniza Para que realice transposiciones de almas Este horno puede transponer Almas retorcidas Para crear objetos especiales Con su esencia concentrada Quienes no saben usarlo correctamente Tienen prohibido el uso Bueno Esta es la ceniza del enterrador Ceniza umbral De un residente del asentamiento De los no muertos Que se ganaba la vida Enterrando cadáveres Con ella la sirvienta del santuario Preparará nuevos objetos Perfecto Vale, habíamos cogido Habíamos cogido La partisana Lanza con una hoja acoplada Para que su punta sea más amplia Tiene largo alcance Y puede usarse con el escudo en ristre Este arma permite usar Su hoja para realizar cortes Y se adapta a muchas situaciones Pero en espacios estrechos Puede rebotar contra las paredes Había barrido giratorio Barra a los enemigos Con un amplio movimiento giratorio Y aprovecha la inercia Para acabar con su aplastante Con un aplastante Ataque fuerte descendente Vale Maza con púas Arma predilecta de los evangelistas De la catedral de la oscuridad Mentores de los moradores Del asentamiento de los no muertos Sus pinchos largos ya afilados Pueden causar un gran dolor Y profundas hemorragias Habilidad Golpe giratorio Golpea a los enemigos Con un amplio movimiento giratorio Y aprovecha la inercia Para acabar con un aplastante Ataque fuerte descendente El mazo este Ya lo habíamos visto Y... Había cogido... Ah, vale Está aquí Un garrote más letal De lo normal Gracias a los clavos Colocados en la cabeza Sí, sí Los clavos permiten que este arma Contundente provoque Laceraciones Pero... Tiene una mejor durabilidad A causa de los clavos Por lo que el arma Es un arma frágil Es decir, que esta Se rompe antes que la otra, ¿no? Porque este El garrote Es este Pero mejorado Con pin Con pum Con clavos Vale Habilidad grito de guerra Vale Gran guadaña Los ataques con esta Gran guadaña Pesada para Arar el campo Son muy efectivos Para atravesar escudos Su hoja curva Y muy afilada Infunde miedo A los adversarios Quizás sea un Instinto de supervivencia Habilidad Golpe en el cuello Cuando este ataque Dirigido al cuello Del enemigo Tiene éxito Actúa como un disparo En la cabeza Causando graves daños El látigo Látigo de cuero Que no fue diseñado Para el combate Poco útil Contra armaduras Y escamas duras Pero un arma formidable Contra enemigos Con la piel al descubrir Habilidad Impacto Golpea desde el lado izquierdo Para esquivar Esquivar escudos Y asestar un latigazo Que reduce la recuperación De energía temporalmente Los grilletes de la esclavitud Yacen en la profundidad De todo corazón humano Y los cestus Arma para luchar con los puños Hecha de tiras de cuero Con remaches de hierro Al equipar A dos manos Se coloca un cestus En cada mano Vale Perfecto Habilidad Perseverancia Cruza los brazos Delante del cuerpo Para aumentar la estabilidad Temporalmente Mientras está activada Se reduce el daño Ajá Bien Creo que no me queda Nada más por leer Quizás este hacha Hacha de mano Hacha de mano tosca Que sirve como arma Y como herramienta multiusos Este hacha predirecta De los pirománticos Del gran pantano Es de corto alcance Pero su peso Es moderado E infligible daño razonable Fácil de usar Y más poderosa De lo que parece Habilidad Grito de guerra Lanza un enérgico Grito de guerra Que aumenta el ataque Temporalmente Vale Esto ya lo teníamos No Vale Este caballero No No lo había leído Tiene una habilidad Envestida Cargada contra un enemigo Con el hombro Para empujarlo Y ganar espacio Vaya está usada Por los altivos Caballeros de Lodrig Tiene un elaborado Diseño de oro Esta está bendecida Con el poder de la electricidad Pero utiliza Perno de electricidad Hostia No me había coscado yo de eso Vale Escudos Bien Perfecto Vale Acordaros que tenemos Esto y esto Vale Pues Nos vamos O antes de irnos Vamos a hacer una cosita Aunque realmente Realmente Me interesa más Ver estos ataques A ver El látigo No está mal Vamos ya En toda la boca Vale Vamos a ver La guadaña Hostia como mola la guadaña Verticales Vale Horizontales Que es energía Vale Son solamente dos A ver A ver A ver En dos manos parece que El ataque fuerte cambia No cambia mucho Vamos a ver El ataque especial Eso va Eso va al cuello Mira A tomar por saco Vale Y los cestus Puñetazo 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 Manta de palos Te voy a medir Vale Supuestamente con esto Me hacen menos daño Está chulo Está chulo Pero no Vale Vamos a ver La Uchi Katana Por ahora Vale Vámonos de allí Viajar Viajará Viajará ¿Esto dónde cojones es? Ah vale Cementerio era ceniza Vale Y santuario era hace fuego A ver Tenemos que entregar El hueso de Loreta Las cenizas Vale El horno es de transposición Toma la ceniza Vale ¿Qué vendes tú ahora? Vale ¿Me vendes ahora más Más ascuas Llave de la cripta Llave de la cloaca Del asentamiento Esta llave ¿Será ¿Será donde están las ratas? ¿Esta llave será donde están las ratas? Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a comprarla A ver A ver Safonita Tardo de Farron Flecha de Alma Una Labarda Pues si os digo la verdad No sé No sé lo que Me vendría ahora más Resina Pino Carbón Montón de Pino Carbón ¿Qué diferencia hay entre resina? ¿Qué diferencia hay entre la resina Y el montón? Ah, me voy a presentar Si no le proposalo No sé No sé Verla Quesja ¿Vale? No sé N偉 Nada de mención Y el montón de mención No sé Ah, es bueno lo que necesita Aquí, sí, la podemos reforzar Vale, eh, eh, eh Va a subir un montón Vaya Ahora nos pedía fragmento grande de Titanita Vale Si, si, lo que tú digas Campeón Vale, ahora este Hola, ¿qué tal? Y en un pie Bueno Dar hueso de Loreta ¿Por qué? ¿La han matado? Ya estaba muerta Gracias No estoy sorprendido Casi que un descanso, realmente ¿Por qué? ¿La han matado? Puedes mantener el ring Como... Bueno... Puedes mantener el ring Como... ¿Y tú me vendes algo nuevo? No, ¿verdad? Pues sí No lo sé Realmente no sabía lo que tenía este Vamos a tener que ir quedando con la acopla de lo que tienen los personajes estos Adiós Adiós Y estén seguros ¿Eh? ¿Eh? Vale, por lo visto Por aquí Van a estar poniéndose la gente que se teletransporta Aquí, ahora está Ah, ahí estás, un descanso Quiero expresar mi gratitud Por confiar al pyromancer Y me permitió mirar en esta... majestica Flame Vale Vale, llámame piromancia Vale, llámame piromancia Vale, vamos a hablar primero Vale, vamos a hablar primero Y la piromancia, por supuesto No es una excepción Ha, ha, ha Oh, necesitaremos un tono de pyromancia para aprender más avanzadas pyromancias Aunque no ortodoxa Eso sería el modo más expediente de hacer progreso Si esto fuera el gran bosque Y tuvieras el luxurio del tiempo Podríamos haber entrenado el camino Ha, 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 ha Para aprender pyromancias, sé... Vale, esto ya lo repite Reforzar llama de piromancia Podría reforzarla Por ahora todavía no Aprender piromancias Bola de fuego Tempestad de fuego Gran combustión Bueno, gran combustión no puedo Eh, pero este sí, ¿no? Por ejemplo Este sí y este sí Eh, interesante ¿La compramos, la bola de fuego? Vamos a comprar la bola de fuego Vamos a hacer un guerrero piromántico Vale Eh... Vale, supuestamente... Aquí están todos los tíos, ¿no? Pues aquí no hay nadie más Hala, ha tomado por culo Vámonos Vamos por aquí El tío ese Me dirán ahora algo Hola Oooo... Oooo... Yet to give in Good The firekeeper must be What do you really know about these lords of sin? Let's take Aldrich A right and proper cleric Only he developed He ate so many That he bloated like a drowned pig Then softened And they made him a lord of sin Such as a lord, I suppose But here Vale, en la Catedral de la oscuridad está Aldrich Que se ve que es él un mechito de ver en el vídeo, ¿no? At the foot of Lothric Castle Un old Hydro Surge A down It was accused To transport bere Sacrifices A into house And you may have the dragon By what looks like It was introduced How the giant The always The key Y no que lleva a la catedral oscura No te has perdido todavía Entonces eres un operador Puedes hacer mejor uso de esto No necesito No hasta ahora que he flotado la copa El hueso de la sangre de Wulf para contener el abismo La legión va a burlar un rey en el primer signo de exposición Un gran maravilloso No, realmente De obtener la admisión de la legión es una cuestión de una ceremonia Dentro de su casa la palma de tres altas abrió la puerta al hueso de la sangre de Wulf Incluso un malvado quiere creer que eso es especial, parece Me lloro los sueños De obtener la admisión de la legión La legión es una cuestión de una ceremonía, dentro de sus guardias, deslizando las flames de tres altars, abriendo la puerta a la sangre de los huesos. Incluso un muerto deslizado quiere creer en la vida. Vale, es por aquí. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Se está quedando conmigo? Dar horno de transposición. Oh, belice, es un kiln de transposición en tu posesión. Seen mejores días, pero me piensan que suficientemente. Ahora, trae a mí una alma esposa. Transposición es la arte de extractar y coalescer la esencia de la alma. En transposición una esposa deslizada, su verdadera poder se transferirá a ti. Tu objetivo es buscar a los lords y los salvarlos. ¿Qué es el miedo en una pequeña transposición ahora? Supuestamente el horno este para hacer las armas de los jefes, ¿no? Con el alma de los jefes se conseguirían hacer armas. No hay estilo de nuestro propósito. Cinco tronos van a tomar a cinco lords. El rápido y deslizamiento de la esposa. Tendríamos espadón de asesino de huecos. Espadón de asesino de huecos. Y un anillo. Precupera PS con ataques sucesivos. Tendríamos esta maza, el gran martillo de Burth. Burth. Supuestamente esto... ¿Y esto? Gran hacha de demonio. Alma de demonio. Alma de demonio. ¿Y el demonio? ¿Por qué no tengo yo el alma del demonio? No entiendo. Lo que me aparece aquí es lo del demonio si resulta que no me han dado el alma del demonio. Bueno, quizá después me aparecerá como boss. Ahora no era boss. Creo que ahora no era boss. Destino demoniaco. La llama de su interior se aviva brevemente para golpear a los enemigos en el suelo. ¡Ahhh! Esta gran hacha, predilecta de los demonios, contiene la fuerza del fuego. Los demonios, hijos del caos, albergan fuego, pero son perversos y deformes. Como si nunca debieran haber existido. La verdad que estaba chulísimo el demonio. Puño demoníaco que arde con la esencia ignia. Su portador puede desatar ese poder usando la habilidad del arma. Al equiparlo a dos manos se coloca un puño en cada mano. Esto tiene que ser bestial. Habidad. Remolino de llamas. Gira desenfrenadamente entre los enemigos con los brazos estirados y los puños en llamas. Usa el ataque fuerte mientras giras para aprovechar la inercia y golpear al suelo con el puño. ¡Dia! ¡Dia! Vale. Vamos a ver. Esto era con el arma del gran árbol corrompido. Espadón de un caballero enmascarado. Usó... ¿Eh? Espadón que un caballero enmascarado usó toda su vida. Alberga los miedos que acechan en la mente de los huecos y es efectivo contra ellos. Concedido a un caballero de mirra. Hace tiempo permite ejecutar una técnica especial a dos manos. Habilidad. Postura de combate. Manteniendo la postura de combate utiliza un ataque normal para romper la guardia y un enemigo desde abajo y un ataque fuerte para ejecutar una cuchillada ascendente con una embestida hacia delante. Vale. Gran martillo empuñado por Borff, caballero percusor de valle boreales. El arma está cubierta de escarcha y congelan los enemigos. Esto es interesante. La escarcha se acumula en el cuerpo y provoca congelación, que verma la salud, disminuye la absorción y ralentiza la recuperación de energía. Habilidad. Perseverancia. Apoya el arma en la tierra para aumentar la estabilidad temporalmente. Mientras está activada, se reduce el daño. Vale. Siguiente. Una de las maldiciones que infectaba el interior del gran árbol y una arma terrible apreciada por el conde Arstor, el emperador. Ah, vale. Usted vio leer el emperador. La lanza está envuelta en carne podrida y altamente venenosa. Al derrotar al enemigo se restablece EPS. ¡Oh! Habilidad. Rompe escudos. Da un gran paso hacia delante y realiza una única lanzada concentrada para atravesar los escudos enemigos e infligir daño. La lanza está envuelta en carne podrida y altamente venenosa. Vale. Y el anillo este. Anillo embrujado del pontífice Sullivan entregó a sus caballeros. Recupera EPS con ataques sucesivos. Los caballeros que miran detenidamente el orbe oscuro son atraídos a batallas a muerte y transformados en bestias enloquecidas. No sorprende que el pontífice solo entregara estos anillos a caballeros enviados a tierras lejanas. Vale. Pues supuestamente este anillo me recupera puntos de salud con ataques sucesivos. Nos vamos a pillar porque la maza no la voy a utilizar seguro. Y yo creo que de esto me voy a pillar la lanza. Yo creo que me voy a pillar la lanza por el rollito ese de que al derrotar al enemigo se restablece EPS. Es decir, me puedo ir curando a unas malas. Así que voy a colocar. Vale. Nada más. Este fallo. Vale, vamos a ver. Anillaco. Ahí está. Y la lanza que necesitaré para la lanza. De 19 de destreza. Vale. Pues vamos a subir los destreza. Hola bonita. Bienvenida a casa, Ashen One. Habla tu corazón. Muy bien. Y luego te acabe. Me he tomado. A ver. 19 de destreza. Perfecto. 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 Casi, casi, casi que no, eh. Vale. Ya. Si. Hay una cosa que no he hecho. Hay una cosa que no he hecho. Que es esto. Que es esto. Que es esto. 17 mierdas de estas. O sea, selección. 17. Ah. Tampoco que gane mucho. Pero bueno. De estas. Seis. Y la ceniza, eh. La ceniza también. Vale. 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 Bienvenido a casa. Vale. 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 Que con esa sal más voy a intentar a ver si puedo mejorar la lanza Porque primero voy a probarla, no voy a ser que sea un mierdón Es una aceite un poquito pequeña, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser mortal A ver, el golpe este Vale Ostias Ostias, que yo con esto no contaba No contaba yo con el peso Mijo Es un huevo y parte de otro, ¿verdad? Es un huevo y parte de otro Vale, pues, 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 pues Pues A ver, a ver ahora Vale, ahora mejor Bueno, iremos sin escudo A ver Quemar fragmentos de hueso de ceniza Y vale, y nos vamos Y nos vamos a viajar a, a, a Aquí Que nos vamos a las cloacas Gracias, gracias No pasa nada, gracias No pasa nada ¿Vale?